Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y hoy nuevamente les doy la bienvenida en este canal, el primero y único 100% en español, dedicado a recetas y tips en la freidora de aire y también en la olla multifunción. ¿Y qué es una olla multifunción? Pues nada más que una olla a presión eléctrica, que nos facilita mucho la vida, porque no tenemos que estar ahí pegados del fogón revisando las preparaciones y además son mucho más seguras que las tradicionales, esas que todo el tiempo suena la válvula. Después de una espera muy larga, porque hace tiempo que no lo saludaba desde mi cocina, traigo para ustedes un nuevo vídeo, una nueva receta. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo preparar en la olla multifunción un delicioso mondongo paisa o mondongo antioqueño. Si bien esta receta no es 100% la versión de mi bisabuela, que también se llamaba Laura, creo que le rinde un perfecto tributo a su preparación. Así pues que te invito a que te quedes hasta el final para que descubras todos los detalles y puedas replicarla en casa y también para que me acompañes en el hasta no probar, no opinar. Para realizar este delicioso mondongo antioqueño vamos a necesitar un kilo de mondongo o cayo. Esta presentación yo la consigo en la carnicería de los supermercados euro aquí en Medellín, pero este tipo de producto ya se consigue ampliamente en muchas carnicerías, pues desde hace muchos años lo prohibieron en su versión cruda por salubridad. Como en mi caso este mondongo ya tiene una limpieza, una cocción y también está picado, solamente lo voy a llevar a un recipiente con agua caliente y le voy a vertir un chorrito de vinagre para desinfectar y lo voy a dejar reposar. En esta preparación también voy a necesitar carne de cerdo y unos buenos chorizos. Estos ingredientes hacen parte de la preparación antioqueña, a la cual muchas veces también se le adiciona pata de cerdo, pero en esta oportunidad no lo voy a hacer porque no quiero una preparación muy llena de grasa. Voy a porcionar en cubos la carne de cerdo, que en esta ocasión es pierna de cerdo baja en grasa. También voy a utilizar chorizos de cerdo, te recomiendo que selecciones los que cuando tú tocas son blanditos, porque eso te asegura que son de carne 100% y que están frescos. Además son los de mejor sabor. Voy a aprovechar este momento del vídeo para darte un excelente truco de almacenamiento, no solamente en el refrigerador y congelador, sino en cualquier gabinete de tu cocina. Son estas bolsas de silicona que compré en DólarCity. Ahora voy a tomar la olla y la voy a programar en el modo de saltear-sofreír. Para continuar con esta preparación voy a utilizar unas tres o cuatro cucharadas de este sofrito que conocemos aquí típicamente como hogao. No es más que una mezcla de tomate y cebolla sofritos aderezados con sal y pimienta. También voy a poner dos cucharadas de esta pasta de pimentón que tú puedes reemplazar por pimentón finamente picado. Y finalmente una cucharada de ajo picado. Cada tanto voy a remover esta preparación. La idea es sellar estos alimentos. Cuando esto haya sucedido, vamos a detener la cocción de la olla y vamos a reservar. Nuevamente con el tazón en la olla, sin necesidad de lavarlo, vamos a programarla en el modo de estofado sopa que tiene un tiempo predeterminado de 35 minutos, pero lo vamos a bajar a 30. Mientras que ella se calienta, vamos a tomar el mondongo que teníamos reposando en agua caliente con vinagre y lo vamos a enjuagar muy bien con agua corriente. Para ayudarle a la olla en su tiempo de preparación, es decir, que pase de la palabra ON al temporizador del programa seleccionado, voy a ponerle agua caliente. Esto lo que hará es que ese tiempo de espera sea mucho menor. En este caso, voy a poner tres vasos de estos, que son más o menos de 300 mililitros. Mientras que eso sucede, voy a tomar el callo que ya tengo porcionado y lo voy a ir revisando para asegurarme de que todos los cortes están del mismo tamaño y así pueda obtener una cocción pareja en esta preparación. A pesar de que este callo ya está cocinado y que perfectamente podría arrancar la preparación del mondongo, me gusta darle una cocción de más o menos unos 30 minutos para así obtener un caldo lleno de sustancia y que el mondongo me quede con mucho más sabor. Y también eliminar un poco de la grasa que haya quedado en este. La cantidad de agua final en esta preparación va a depender no solamente de la cantidad que tú estés preparando, sino también de tu gusto personal. En este caso que estoy cocinando un kilo de callo o mondongo, estoy utilizando aproximadamente unas 9 o 10 tazas de agua según la medición de la olla. Ahora, mientras que esperamos a que esta cocción esté lista, vamos a preparar las papas, la zanahoria y la yuca que va en esta preparación. Vamos a necesitar una papa, la vamos a porcionar en cubos. Lo mismo vamos a hacer con la zanahoria. Y por último, un trozo de yuca que nuevamente cortaremos en pequeños cubos. Este ingrediente es a tu elección, pero eso sí, te aseguro que le da una sazón indescriptible a este rico mondongo paisa. Y antes de que se me olvide, también vamos a necesitar en esta preparación alberjas o guisantes, o como lo conocen en México, chícharos. Esto los almaceno yo una vez más en estas bolsas de silicona que me permiten llevarlos al congelador y tenerlos a disposición cuando los necesite. En este punto, lo que voy a hacer será nuevamente programar la olla en el modo de estofado sopa. Primero, hay que cancelar este programa, que es el de mantener caliente, estofado sopa, y le vamos a bajar el tiempo a 15 minutos. Una vez hemos hecho esto, vamos entonces a agregar el restante de los ingredientes y a sazonar. Lo primero que voy a agregar será la carne y el chorizo que habíamos previamente sellado. Continuaré con la papa. También voy a poner la yuca y la zanahoria. Y adicional, dos o tres puñitos de alberja fresca. Y ya, en este momento voy a sazonar. Para ello, utilizaré más o menos una cucharadita de comino en polvo. Una cucharadita de color. También puedes utilizar cúrcuma. Pimienta al gusto. Y sal al gusto. Más o menos usaré una cucharada. De todas maneras, al final podemos rectificar el sabor. Una vez listo, vamos nuevamente a cerrar la olla y a esperar que transcurran esos 15 minutos de cocción. Música Y vean pues lo que les tengo por acá, el más delicioso mondongo paisa. Les hago mucho énfasis en que esta es la receta del mondongo paisa o mondongo antioqueño porque en Colombia hay gran variedad de estas preparaciones. Por ejemplo, está el mondongo chocuano que lleva alcaparras y también hay una versión que preparan mucho como en la zona de Bogotá que lleva garbanzos. Yo creo que todas absolutamente deliciosas, pero como buena paisa de pura cepa les voy a decir que esta definitivamente es la mejor y la voy a defender a capa y espada. Pero como ustedes saben que hasta no probar, no opinar, vamos a meterle la cuchara a este plato para darle no el visto bueno, sino el gusto bueno. Así que vamos a probar. Primero que todo y se me hace agua la boca, voy a probar el caldito porque yo creo que el caldito es fundamental. Ahí está todo el sabor. Vamos a ver. Espectacular. Ahora, chorizo, carne de cerdo y un pedacito del mondongo que aquí entre nos, chiquiticas, yo le decía que esta era la sopa de toalla y no la podía ver ni en pintura, pero vean, después de vieja fue que me dio por comerla. Vamos a ver qué tal quedó esto. Definitivamente una mezcla espectacular y un sabor inigualable. Vean, les voy a contar para los que no conocen del tema. Aquí en Medellín, generalmente en Antioquia, consumimos esta sopa acompañada de una buena porción de banano, sí, de banano, la fruta, la que en otras partes conocen como plátano o en Venezuela conocen como cambur. Nosotros somos fanáticos a mezclar sopas o caldos con banano y también la acompañamos de arroz y de arepa. Ustedes eligen con cuál quieren, aunque la verdad con las tres cosas queda absolutamente deliciosa. Una sobrecarga de harinas, eso sí. También les cuento que le ponemos cilantro picado y algunas personas unas goticas de limón porque de esta manera le matan la grasa que suele tener el callo o mondongo y el chorizo que le pusimos a esta preparación. Y bueno, no siendo más, me voy a despedir por el día de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí esta preparación y que te animes a ponerla en práctica en tu casa. Recuerda que no es necesario que tengas este estilo de ollas para que repliques esta receta. Recuerda suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones, dejarme un comentario, regalarme un like y por supuesto no olvidar que esto es Do It Laura.